y buenas que tal estamos en punta yao estamos en gerona y a partir de aquí vamos a hacer la salida de 40 kilómetros y a ver qué nos lleva el pi más vale venga hasta ahora hasta luego y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.